Tenemos el honor de recibir la visita de nuestro candidato a gobernador, el doctor Jorge Fernández, en donde junto a jóvenes referentes del departamento Pedernera, de Villa Mercedes, de Justo Darac, de Juan Llerena, de Juan Jorba, vamos a poder, bueno, dialogar, contarles un poco cuál es el objetivo que tenemos los jóvenes en el departamento Pedernera y de esa manera también proyectar para el próximo 2023 de acuerdo a las distintas iniciativas que por supuesto hoy vamos a estar dialogando desde el ámbito social, desde el ámbito educativo, desde el ámbito cultural con jóvenes que son referentes, que ya vienen trabajando como los centros de estudiantes y también en el ámbito de la cultura y también de los barrios. La verdad que muy contentos de una reunión hermosa, no es fácil en los tiempos que corren encontrarse con la cantidad de jóvenes y jóvenes tan chicos y muchos de ellos con una responsabilidad enorme que es la de gestionar y lo están haciendo maravillosamente bien. Así que la verdad que estoy muy contento. Quiero instarlo a que sigan este sendero. Viste que muchas veces nosotros los más grandes hablamos de que el futuro de los jóvenes no es el futuro del presente, ¿no? Felizmente Alberto Rodríguez es el que ha impuesto este tema, el que se ha animado a darle el protagonismo que hoy tienen los jóvenes y la verdad que es una de las políticas que no tiene objeciones en el ámbito de la provincia. Gracias por ver el video.